Los productores de tilapias de la zona sur cuentan con la Estación Experimental Acuícola ubicada en Brunca de Buenos Aires, donde pueden comprar semilla para seguir comercializando tilapias. Las personas interesadas en adquirir los alevines pueden comunicarse con el Centro Agrícola Cantonal por medio del número 2730-1607. Me complace informarles que ya la Estación Experimental Acuícola Brunca tiene las puertas abiertas y a la venta semillas de primera calidad de tilapia. También los invito a todos los productores de la zona sur a esta gran oportunidad de tener semillas a su alcance de tan alta calidad y para ponerse en contacto y para la compra de dicha semilla se podrían comunicar al Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires. Como parte del proceso también se brindan capacitaciones a los productores. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es una propuesta de trabajo para capacitar a productores y técnicos de la región Brunca de todas las agencias de la región. Básicamente un plan, una propuesta de trabajo para que se vea una serie de capacitaciones para todos los extensionistas y productores de la región. Claro, hoy por hoy en la zona no se cuenta con semilla de calidad y se presume que con la Estación Experimental Acuícola del Sur que tenemos a la espalda, vamos a proveer semilla para toda la región. Este proyecto es apoyado por el INCOPESCA. Recalcar que el Instituto Costa Ricense Pesca y Cultura promueve el fomento de la pesca y en este caso de la acuicultura. Este proyecto lo iniciamos el año pasado a solicitud del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la rectoría de Don Renato Alvarado, donde encontramos la necesidad de poner en operación esta estación que tenía ya bastante tiempo de contar con infraestructura de estanques pero no se había dado el paso para iniciar el levante de reproductores. De parte del INCOPESCA trajimos una línea genética que manejamos en la estación experimental Los Diamantes, ubicada en Guápiles, y iniciamos un proceso de levante de futuros reproductores trayendo un millar de alevines y a partir de este momento iniciamos un proceso de seguimiento continuo sobre el desarrollo de este lote de futuros reproductores. En este momento contamos ya con producción de alevines. El proceso de engorde de esta línea para obtener peces a 350 gramos tarda 6 meses. Es una línea genética que está constituida por una hibridación entre la tilapia nilótica y la aurea y se caracteriza por ser una tilapia que tiene un cuerpo muy redondo y una cabeza pequeña muy atractiva para tamaño comercial. El Centro Agrícola ya dispone de 62.000 alevines de esta línea genética que será comercializada en toda la región brunca que es nuestro interés desarrollar la acuicultura en esta área del país. Después de más de 10 años de espera, el Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires anunció la puesta en marcha de esta estación experimental y comercializadora de alevines de tilapia.